1, 2, 3, 4 En Silvis 30 y 30 Primero date cuenta como mi ki incrementa Piensas que puede ganar Me sale morena, parece cenicienta No aparenta nada pana Porque parece que yo te voy a linchar Después de esta mierda te doy un salto Y te aplasto como el icono de Pixar Si quieres, te voy a matar ¿Interfieres? Te voy a quebrar ¿Sabes pana que estás en la interferie? Esto es Master Series, yo puedo improvisar Cuantas veces quieras, en serio Tú piensas que ganas a ti que asesina Vine de Saucer en bicicleta No tienes simón ni Catalina Oye Catalina, ni con la rima No conozco a Catalina, por eso es mi pisma Tú piensas que puedes ganarme a mí Pero sabes que Santi baja con firma ¿Cómo piensas que puedes ganarme? Esto es una guerra, yo soy la pantera Negra se reintegra, no puedes estafarme Primero lleva la bandera No lleva nada, no tiene movimiento La verdad me he dado cuenta de tu templo Intentas ganarme, hermano, lo siento Porque yo gano en este momento Y sientas el cierto ¿Sabes por qué? En este momento Porque la magia de la cenicienta se talagote Todavía me queda tiempo Bueno, no tengo aquí La verdad que es muy sencillo Tentas ganar de matar a este niño Pero la verdad que soy el asesino Que es un animal fuera de tu bosque Fuera, que es este niño Es un animal fuera de tu bosque Y lo peor de todo es que con el control furtivo Me trape, ya me trape Pero la verdad no me importa mi defecto Porque te gusta ganar así Hermanito, te gusta ver solo un defecto Tentas ganarme, pero no me importa la verdad Esto solo fue un defecto Yo no lo veo así Recuerden la vida El tiempo de este Dios siempre es perfecto Pero tú te trabaste, pana No importa lo que diga yo Más o al adversario Sabes por qué voy a ganar Porque desde siempre soy universitario Dicen que hasta las 12 de la noche Es horario Pero no es la princesa de Fiona Por el efecto Sería justo lo contrario Solo que igual eres por gol Primero tienes que darte cuenta Si juega el play, yo cargo el control ¿Cómo piensas que puedes ganar? Yo tengo voto, yo por hoy, yo por gol En serio no puedes ganar, mami Y te estoy ganando a la luz del sol Primero tienes que ganar Pero mi pana sabe que en este momento Sabes que te gano No importa lo que tú puedas decir Porque sabes que en el momento Yo me vuelvo hardcore ¿Quieres llegar a nivel hardcore? Primero debes de cruzar la de veterano Y no puedes ser el cazador furtivo Porque hace rato te enfrentas al blanco tirador Y se trabó Ganarme solo era tu intención Sabes como Fiona tienes razón Porque esa es mi gran intención Soy como Fiona porque soy lo mejor En esta improvisación Porque tienen que encerrar este gran poder Hasta el custodiado por un dragón Intento deshacerlo Pero la verdad no puede clavar Tiene sentido y freestyle Pero mi hermano la verdad no clava un pushlight Así quiere sonar genial Pero no suena bien carnal Solo soy como Fiona Ahí vieron la belleza de verdad Intento deshacerlo Pero no quiero decirte también Mira posiblemente la verdad que es así Es obvio La verdad que quiere ganarme Pero sabés que me diste en mi territorio Por eso a Santi lo copio En serio en mi territorio Me da pena que a este No lo ven por su talento Sino por el odio